Agustín Iriar, coordinador del programa Envión, nos cuenta algunos de los programas en marcha este año. También se refiere a algunos aspectos operativos del área de acción social y salud que brindan a la comunidad. En realidad, OEMaypú cuenta, pertenecemos mejor dicho a Región Sanitaria Octava, uno de los municipios que viene trabajando en la atención primaria de la salud. A partir de esta gestión del actual Intendente Aníbal Rapalini y a través de la Secretaría de Salud y Acción Social, se han recuperado espacios muy importantes en el área de salud. Como por ejemplo, los centros de atención primaria, que hoy podemos contar con un equipo interdisciplinario que se van sumando más profesionales, como son las psicólogas, las obstetras, ginecólogos. La atención primaria de la salud, con lo que corresponde a pediatría, con trabajadoras sociales, enfermeras y también lo que corresponde a las administrativas. Nosotros hoy contamos con varios programas, entre estos programas son el Plan Nacer, el Plan Remediar y Programa Sumar, del cual hoy me encuentro a cargo, donde vemos y hemos mandado diferentes propuestas y proyectos, con una cantidad de insumos. ¿Por qué aclarar esto de la cantidad de insumos que nosotros tenemos en nuestro partido de Maipú y específicamente en lo que va el hospital? Sabemos que algunas notas, o ustedes que están escuchando todos los medios de comunicación, radial, gráfico y televisivo, han escuchado, han comentado de que no hay insumos. Y esto escapa algunas veces a la verdad. Nosotros trabajando en territorio, en reuniones con lo que es el hospital materno infantil, el regional, en región sanitaria y también en el Ministerio de Salud, hemos visto que nuestro hospital ha incrementado más profesionales, más insumos y también la aparatología. En la primera instancia queremos aclarar que hay 84 profesionales, especialmente 24 especialidades, con una consulta mensual de 5.500 en lo que va en estas especialidades. En lo que hablamos de insumos, estamos hablando de gasas, jeringas y también todo lo que corresponde a medicamentos, los insumos de cada profesional, en lo que se usa en consultorio externo, emergentología, internación y terapia intensiva. También en todo lo que son las consultas odontológicas, porque cabe aclarar que el servicio de odontología también se extendió a los centros de atención primaria. Hoy el CAF de Vanelli cuenta con la aparatología necesaria y ese servicio que recién hablábamos, el servicio de odontología, que también lo cuenta Las Armas y Santo Domingo. El hospital es uno de los mejores hospitales de la zona en lo que es atención pública, viendo la realidad lamentable de otros hospitales públicos en la falta de profesionales y recursos. Hoy en nuestro hospital, cuando hablamos de aparatología, esta aparatología hace aproximadamente 6 años que se viene cubriendo tanto lo que es el servicio de hemoterapia, laboratorio, terapia intensiva, emergencia, todo lo que es la parte de esterilización, también cocina y lavadero. Con aparatología que hacía 40 años que no se cambiaban, o 35 como es el lavadero, la cocina y también el equipo de rayos. Aclarar que si tiene alguna necesidad o algún reclamo, dirigirse a la Secretaría de Salud y Acción Social con la doctora Mariana Galarraga. Algún problema social dentro del hospital, queremos aclarar que se implementó y se extendió el servicio también de servicio social, que hay en el turno matutino y vespertino. Bueno, esto para nosotros es muy grato poder darle solución día a día, no solamente a la mañana, tarde o noche, sino a los 365 días del año en lo que es la atención primaria, secundaria y terciaria, que por lo menos para la región sanitaria octava, hoy estamos los primeros lugares en lo que es insumos, aparatología y el servicio médico. Gracias. Gracias.